Marca B Eso es, eso es VAMOS, VAMOS, VAMOS VAMOS, VAMOS VAMOS, VAMOS Vamos que llegas Vamos, vamos, vamos Ya poquito falta Vamos, vamos, vamos Métele, métele, métele Métele ahora, vamos Rompase ahora, vamos Vamos, que llega Llega Vamos, que llega, dale Vamos, que llega, dale Eso es, pícale Vamos, vamos Bien, bien, bien Ciérralo, ciérralo 48, 44